Pilar Molano, una de las personas que resultó herida en el atentado, aún permanece con pronóstico reservado de acuerdo al dictamen de los médicos de la clínica El Country. Otros heridos que se están ya recuperando hablaron con nuestro equipo periodístico sobre el momento del atentado y sobre cómo ha sido su vida después de este acto terrorista. Pilar Hormiga estaba en el centro comercial haciendo fila para ingresar a un sanitario del baño del segundo piso justo antes de ocurrir la detonación. De repente fue la explosión, fue en un segundito, en menos de un segundo, entonces después de eso solo confusión, confusión, el sonido en los oídos impresionante, o sea un zumbido que no puedes escuchar sino eso y mucha tierra. Mucha tierra y el olor, el olor a quemado. Recuerda con nostalgia que en ese momento se encontraba junto con su pareja y planeaban ir a cine y hacer algunas compras por motivo de la celebración del Día del Padre. Cuenta que luego de la explosión, en su afán de buscar la salida del lugar, se encontró con otras personas afectadas. En medio de la confusión y que no se veía nada, no se escuchaba nada, pues no sé cómo salí, bueno, busqué la salida y a la puerta del baño estaba la señora Pilar Molano, entonces estaba, pues bueno, muy afectada. Pilar Hormiga describe lo que logró ver en medio del angustioso momento, su pareja fue su principal motivo para evacuar rápidamente. Y habían puertas como de las divisiones de los baños a la entrada o salida del baño, tirado, o sea solo mugre, mugre, mugre por todo lado y pues él estaba ahí esperando, esperándome y gritando pues mi nombre. Ella ahora se recupera de un trauma acústico, perforación en los tímpanos y además en la pierna derecha, pero también hablamos con Rodolfo Velázquez, sus padres se encontraban en el baño en el momento de la detonación, ambos sufrieron problemas graves en sus oídos. Mis padres creo que mientras superan el trauma es tremendamente incómodo que ver a un lugar público, el centro comercial andino y nunca en un segundo uno se imagina que le fuese a pasar esto, pero se está llevando muy bien y cada vez hay mejorías. Un mes después, Pilar, Rodolfo y Aura, al igual que las demás personas lesionadas, continúan reconstruyendo su vida, dejando atrás ese amargo trago que vivieron. Música Gracias por ver el video.